Cicerone es una presentación de Ramalir, todo para el instalador y Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás. Y continuamos con más Cicerone. Dejamos de lado un poquito nuestro querido país para ahora sí dar una visita por el Caribe. Porque si hay que hablar de turismo, el Caribe siempre dice presente, padre. No cabe la menor duda y el 8 de agosto también nos vamos de viaje previo a la fiesta de la nostalgia, Franco, a disfrutar del Caribe y vamos a ir a uno de estos hoteles magníficos que vos recientemente acabas de visitar. Así es, ya han estado con un grupo anterior de Cicerone. También estuve yo haciendo algunos informes y contenidos para compartir con todos ustedes. Y realmente haber conocido este hotel de diestra a siniestra por todos lados merece la pena. Es un hotel muy completísimo, un complejo turístico que involucra 7 hoteles 5 estrellas. ¿Cuál de ellos mejor, más lindo? Así que bueno, quienes acompañen en el grupo van a poder disfrutarlo. Y nosotros les traemos este informe para que conozcan más sobre él. Estamos en el Gran Bahía Príncipe. Uno de los complejos turísticos más atractivos que tiene Playa Bávaros aquí en Punta Cana. Un complejo que tiene capacidad para más de 10.000 pasajeros. Siete propiedades con una propuesta turística de todo el complejo 5 estrellas, pero con áreas luxury que le permiten también a los pasajeros tener una experiencia VIP en el caso que así lo desee. Pero tú eres íntoma, ave mujer, y me equivoqué, me equivoqué. Bahía Príncipe, como bien saben, cuenta con un montón de piscinas, algo que ya se lo hemos hecho saber. No obstante ello, vale destacar que su playa es una de las más activas y con mayor entretenimiento en la costa de esta zona. Estamos hablando de la costa de Bávaros, una de las playas más famosas que tiene Punta Cana. Es un hotel de concepto todo incluido, donde el cliente viene y ya tiene todo pagado para disfrutar de sus ex-vacaciones que pasará con nosotros en cuanto a servicio, calidad y a la chispa que tienen nuestros empleados dominicanos, porque todos somos ese tipo de personas que es cercano al cliente y que le gusta compartir siempre con el cliente. Tenemos dos hoteles que son exclusivamente para familias, que son el Hotel Luxury Fantasía y el Gran Bahía Príncipe Turquesa. Ambos tienen water park que se puede utilizar. Por ejemplo, el water park del Fantasía lo pueden utilizar los clientes de Fantasía, pero el water park de Turquesa es un water park común que lo pueden utilizar todos los clientes del complejo. Tenemos dos hoteles que son solo para adultos, es el Ámbar Blue y el Ámbar Green. Estos ofrecen un servicio exclusivo de alta calidad, de lujo. Son hoteles enfocados más a la tranquilidad de esas personas que como pareja desean venir solo a disfrutar sus vacaciones, en una total tranquilidad, con animación, playa privada, bares privados y lobby privado. Y un clásico en Punta Cana es justamente pedir la piña colada en la piscina, pero en vez de que venga servida en vaso, se sirve en la misma piña. Vamos a pedirle, Juan, ¿qué tal? Excelente, es un placer. Bueno, de Uruguay, prepáranos una piña colada, por favor. ¿Con alcohol o sin alcohol? Con alcohol. Con mucho gusto. Aquí está. ¡Salud, Uruguay! Bueno, tenemos nosotros la gama de coctelería internacional, además de que nos gusta destacar lo que son las raíces de República Dominicana, por lo cual usted cuando pide un trago en un lobby, en la piscina, le pueden también preparar algún especial de nuestros bartenders. Nos gusta no encriptar lo que es la mixología, sino ser versátil, así como también que el cliente no se sienta atado, por lo cual se puede pedir un trago, un martini, ya sea en el lobby, en la piscina o en nuestro bar de playa. Dos mil compañeros, ha llegado el momento de despedirnos una vez más. Ha sido un placer enorme tenerlos acompañándonos del otro lado de la pantalla. Eso sí, hay que recordarle a la gente padre la cantidad de viajes que tenemos programados para este año, que está completísima la gente. La verdad que son muchísimos, ahora mismo en agosto ya estamos con cantidad de viajes nuevos, digo, más allá del Caribe también estamos viajando durante septiembre a Europa. Franco, tenemos viajes por Península Ibérica, tenemos Europa Clásica. También tengo para agosto, Franco, preparado un viaje muy especial porque me voy a Sicilia, voy a hacer la parte sur de Italia y también a navegar posteriormente por el Mar Adriático. Franco, definitivamente, Franco, los viajes han sido un éxito este año. Cada vez es más gente la que viaja con nosotros. Nosotros un poquito cansados de tantos viajes, pero bueno, felices también porque la gente lo disfruta mucho. Pero forma parte y además nos enriquece, nos enseña mucho y podemos transmitirlo y compartirlo con todos ustedes. Toca despedirnos, recuerden también que la región y el Caribe es otro de los fuertes de nuestros destinos, que también tenemos si quieren visitar algunos de estos lugares. Y bueno, toca despedirse y reencontrarse entonces el próximo fin de semana. Ha sido un placer, amigos. Hasta luego. Chau, 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 chau. Cicerone fue una presentación de Ramalir, todo para el instalador y Macromercado. Cuanto más compras, menos pagás.